Si quieres que sea el que no quiero ser Que es lo que sueña y no puedes tener Que nos miren tan lejos Si solo me pego Y no paremos más En mi hueso y belleza Y se consume el tiempo como la vela Y alumbra esa favela que se vuela con el tiempo No existe lamentosamente escarmentada Que me han dado la patada y no me afecta tu mirada Me toca ir a la calle, hacer lo que sea Este mundo se crea con ánimo de pelea Y vea como la tierra ha cambiado Haciéndola imposible por hacerlo privado En este estado estrés nos contagia Esquivando la nostalgia, ignorando la teoría Siendo la felicidad la única utopía Y se creía que estaría en la necrología Pero veo como la gente se ayuda Y ayudan los métodos para salvar la vida Son farmacéuticas las que traman sin escrúpulos Y tratan beneficios ya con su lista que duro Paso otro capítulo, los ricos son más ricos Hacemos o compramos y pagamos los caprichos Vivimos en un mundo y no concebimos otro Porque dejamos que tienen la unión entre nosotros Y esa desconfianza crece Se ven los rostros ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!